¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos de la semana 6. Este desafío nos dice lo siguiente. Marca un jugador enemigo usando una pistola de bengalas. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacer ese desafío. Bueno, antes que nada vamos a necesitar esa. Esta es la pistola de bengalas. Es un drop al azar, completamente en el mapa. Y para nosotros poder marcar a alguien, lo que tenemos que hacer es dispararla hacia arriba. En este caso tenemos un enemigo cerca. Y lo que vamos a tener que hacer es simplemente dispararla así. Y con eso va a marcar a los enemigos. Bastante rápido y sencillo cómo hacer ese desafío. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les sirvió, me ayudará mucho dejando su manita arriba y compartirlo con sus amigos para que sepan hacer este desafío. Me ayudará mucho utilizando el código SASUKUB3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los doy hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.